Sobre las 6 de la tarde de este jueves 16 de marzo, habrá espectáculo de buen fútbol en el Estadio Metropolitano de Techo en Bogotá. Bogotá Fútbol Club y Alianza Petolera se enfrentarán por el partido de vida en la Copa Colombia. Alianza jugará este compromiso con varias novedades, con el regreso de Edwin Torres, Jair Castillo y nuevamente con la inclusión de los jugadores juveniles como Diego Torres, Julio España, Diego Ceballos y Nicolás Rodríguez. Partido con grandes expectativas para los dos bandos en un momento en el que Alianza Petolera goza de un buen desempeño en materia de resultados.